¡Muy buenos días! Bienvenido a otro programa de Amigo Camionero. Hoy en nuestro primer bloque le rendimos un sincero homenaje a la ciudad de Asunción por sus 478 años. Siempre instabiliaron tus plazas que son lunares en tu rostro de morena. Asunción Nuestra ciudad capital, Asunción, cumplió un año más de existencia. Desde aquel lejano 15 de agosto de 1537, donde el español Juan de Salazar de Espinosa eleva a la categoría de ciudad al fuerte militar herejido años antes con el nombre oficial de la muy noble leal ciudad de Nuestra Señora Santa María de la Asunción. Nuestra bella ciudad capital recibió diferentes nombres que la distinguieron durante todos estos años. En sus primeros años se la llamaba Amparo y Reparo de la Conquista por el hecho que los conquistadores la consideraban el refugio ideal para protegerse y aprovisionarse antes de salir a conquistar otras regiones. Así también fue considerada la madre de ciudades porque de ella partieron grandes conquistadores para fundar nuevas ciudades o regiones. También es conocida como la cuna del primer grito de libertad de América por la trascendencia que tuvo Asunción durante el movimiento de los comuneros. Trae en mi memoria y llega al agua que es todo un al Mi pello enfermo, dulce en ti piensa Noches hermosas del Paraguay Desde Amigo Camionero va nuestras sinceras felicitaciones a una ciudad con historia, con tradición, orgullosa capital de la República del Paraguay. Mi alma se luna, sueño en las noches del Paraguay De distinto, me hice bohemio, canto mis versos todo al azar Sufro llorando en altas horas que no son noches del Paraguay A ti, bella Asunción yo te distingo Vibrando toda mi alma de emoción Yo soy dulce Asunción igual que un hijo Que quiere darte un beso en su canción Es grande Paraguay mi gran cariño Conozco de tus gentes su bondad Son buenos consecuentes como amigos Por eso yo los quiero de verdad Asunción del Paraguay Capital de mis amores Tus naranjos y tus flores Los recuerdos sin igual Paraguay de mi querer En mis días derrabundo Que corría por el mundo Yo de ti Me enamoré Para el mundo Me enamoré En mis amores ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!